Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Siete de la mañana en punto, ocho de la mañana en Magallanes para este miércoles veintisiete de julio. Avanza el mes, por supuesto, ¿Ah? Y hemos dejado pasar unos días para reflexionar sobre lo que fue y lo que está pasando en la selección chilena femenina. Que no logra el objetivo de un directo mundial, pero que sin embargo clasifica el repechaje, con la tremenda duda de si continúa José Letelier. Y ahí se encienden las banderas rojas, las alarmas, aparecen las alertas, ¿Ah? Porque ciertamente, en el fútbol, y los hemos comprobado durante años de experiencia, los roles tienen que estar bien definidos. Los dirigentes tomando decisiones, los cuerpos técnicos empoderados y las jugadoras haciendo lo suyo. Eso está muy claro. Cuando se estremezclan las líneas, aparecen los problemas. Por eso que a mí particularmente me llamó la atención la crítica que le hace Tiane Engler, ella como líder de las futbolistas, al entrenador José Letelier, terminada en la Copa América de manera pública. Porque eso ya lo coloca a él en una posición compleja y a ella haciendo quizás un abuso de esa autoridad. Porque no es común que eso ocurra. Ahora estamos en un entrevero. Es probable de que a partir de esta inquietud de las jugadoras hayan cambios. Y de hecho, se rumorea de que José Letelier, después de un informe, podría ser despedido. Apareciendo ahí como Paula Navarro. Tremenda técnica, no hay ninguna duda. Tricampeona con el Santiago Morning como la principal candidata de las futbolistas. Y uno se pregunta, ¿Y dónde están los dirigentes? ¿En qué parte del mundo ha resultado un proyecto donde los propios jugadores terminan eligiendo a quienes los dirigen? Me parece que ahí hay una poca claridad cuyo golpe de mesa tiene que venir de la NPP. Y hasta el minuto, aquí ya no ha llegado. Simplemente Milad ha ratificado que Letelier está en evaluación tal como se lo pidieron las jugadoras. Y uno pide más de quienes tienen mayor experiencia. Y esa no es otra que tiene Engler. Está muy claro que la Tiane está en un nivel ya galáctico. Muy distinto a las formas de entrenamiento, relaciones y manejo de los clubes que hay acá en Chile. Sin embargo, si ella decide tomar una posición y pedir la salida de un técnico, yo creo que le voy a encontrar sentido si hace lo mismo en el contexto que le toca vivir en Francia. Allá en el Olympique. Porque si no lo hace ya, me parece que hacerlo acá es confundir su personalidad con un exceso y abuso de aquella para intereses que hasta el minuto puedan ser razonables. Pero que al menos en la forma me parecen que son el camino incorrecto. Porque el fútbol es un deporte colectivo y no individual. Pueden haber buenas razones para sacar a José Letelier. Pero todo se maneja desde el rol que a uno le corresponde. Señoras y señores, con los titulares arrancamos la presente división de Red Goal en la clave. La UCO.